hola hola bienvenidos a este canal de youtube crochet shalom el día de hoy vamos a estar realizando este bonito tapete ustedes pueden hacerlo del color que deseen yo en esta ocasión utilicé lo que son restos de hilo que tenía de proyectos anteriores y este fue el resultado para este proyecto voy a estar utilizando una aguja de 3.5 tijeras y restos de hilo vamos con el paso a paso bueno vamos a iniciar haciendo un nudo listo ahora voy a estar realizando un total de 19 cadenas 1 4 5 y así está tener 19 tengo mis 19 cadenitas ahora vamos vamos a contar 1 2 3 4 en la quinta cadenita voy a estar haciendo un punto alto lazada en el siguiente punto alto un tercer punto alto 1 2 cadenita lazada 1 2 en el tercero vamos a hacer un punto alto 1 2 cadenita 1 2 en el tercero 1 2 cadenita lazada y nos quedan dos cadenitas en la última voy a realizar un punto alto y aquí está tenemos tres motivos este nos cuenta como un punto alto y aquí está uno dos tres motivos ahora vamos a iniciar lo que es la siguiente vuelta para eso voy a subir con tres cadenitas uno dos tres que es giramos y en este espacio voy a hacer tres puntos altos y ahí están ahora una dos cadenitas lazada pasamos al espacio y realizamos tres puntos altos una dos cadenitas en el siguiente espacio tres puntos altos una dos cadenitas lazada y aquí donde hicimos las cadenitas vamos a realizar tres puntos altos 1 2 y 3 así nos ha quedado esta vuelta para la siguiente vuelta vamos a estar subiendo con una dos tres cadenitas lazada en el espacio vamos a estar realizando tres puntos altos si ustedes hay inconveniente aquí pueden hacer cuatro cadenitas o tres ahí depende cada quien cuantas quiere hacer yo estoy realizando nomás 3 1 2 cadenitas lazada en el siguiente espacio 1 2 3 1 2 cadenitas lazada en el siguiente espacio 1 2 y 3 1 2 cadenitas lazada y 12 en el tercer punto alto voy a estar realizando un punto alto bueno vamos a continuar igual una dos tres cadenitas giramos nuestro tejido y en este primer espacio vamos a estar realizando los tres puntos altos 1 1 2 cadenitas 1 2 cadenitas y en este último espacio los tres puntos altos 1 2 cadenitas y en este último espacio los tres puntos altos bueno entonces esta misma secuencia es la que vamos a estar realizando así vamos a realizarlo hacia arriba hasta tener un total de 19 de estas vueltas aquí tenemos 1 2 3 4 vamos a continuar hasta tener 19 bueno aquí está yo complete lo que son las 19 vueltas o líneas y aquí terminamos en la que quedan solamente tres motivos entonces ahora voy a estar cortando nuestro hilo y aquí voy a estar haciendo lo que es un cambio de color como ya saben quiero hacer este proyecto con resto de lana para que todo tenga un uso bueno voy a estar utilizando lo que es el color rojo entonces aquí puede iniciar en esta esquinita voy a estar haciendo lo que es un nudo ahora unimos con punto ahora voy a estar haciendo lo que son dos cadenitas más entonces tengo una 2 y 3 lazada en este mismo espacio perdón pero el hilo se está enredando bastante 1 2 tenemos los tres puntos altos una dos cadenitas lazada en el mismo espacio vamos a hacer tres puntos altos 3 3 así aquí en la esquinita ahora una dos cadenitas lazada en el espacio voy a estar realizando tres puntos altos y voy a hacer tres puntos altos una dos cadenitas lazada y pasamos aquí a la otra esquina y voy a hacer tres puntos altos lazada y nos vamos a pasar aquí al espacio 1 2 cadenitas de separación lazada y en el mismo espacio tres puntos altos más 2 1 2 cadenitas lazada y nos vamos a pasar aquí al espacio que está esta ya es la parte de aquí de los lados entonces aquí en este espacio tres puntos altos 1 2 1 2 cadenitas lazada pasamos al siguiente espacio y repetimos tres puntos altos 1 2 cadenitas y así vamos a completar toda la vuelta aquí en las esquinas vamos a estar realizando estos motivos y en cada uno de estos espacios aquí vamos a realizar los tres puntos altos separados de dos cadenitas al llegar aquí realizamos tres puntos altos separados de dos cadenitas más tres puntos altos igual aquí entonces vamos a continuar hasta llegar nuevamente aquí así quedó la vuelta aquí es solamente toca unir con punto deslizado en la tercer cadenita listo voy a cortar este hilo así bueno voy a estar haciendo lo que es el cambio de color ahora en una de las esquinas vamos a estar insertando nuestro hilo voy a estar haciendo lo que son tres cadenitas ahora voy a estar realizando cinco puntos altos en este mismo lugar 2 4 y cinco puntos altos así ahora una dos cadenitas lazada en el siguiente espacio igual cinco puntos altos como ven aquí tengo cinco puntos altos dos cadenitas cinco puntos altos si ustedes creen que dos cadenitas les queda muy si no queda suficientemente bien pueden hacer una o si quieren más pueden hacer tres cadenitas bueno estoy repitiendo en el siguiente motivo igual 5 puntos altos aquí tengo 4 5 una dos cadenitas lazada en este siguiente espacio repito los cinco puntos altos 3 1 1 2 cadenitas lazada pasamos aquí al espacio donde tenemos las dos cadenitas y repetimos nuevamente de cinco puntos altos 3 4 y 5 entonces aquí tenemos lo que es 5 motivos 1 2 3 4 5 5 motivos de 5 puntos altos cada uno separado con dos cadenitas bueno ahora vamos a continuar aquí lo que son los lados y voy a realizar dos cadenitas lazada en el espacio tres puntos altos uno 2 continuamos una dos cadenitas lazada en el siguiente espacio tres puntos altos vamos a continuar haciendo tres puntos altos en cada uno de los espacios hasta llegar aquí llegamos al siguiente motivo de las dos cadenitas entonces en este motivo vamos a hacer vamos a repetir lo mismo que hicimos en este lado que son cinco puntos altos tengo 2 4 5 1 2 cadenitas lazada en el siguiente espacio 5 puntos altos 1 2 cadenitas y repetimos 5 puntos altos en este espacio en este y en este último motivo 5 puntos altos de ahí lo mismo que hicimos aquí vamos a repetir hasta llegar nuevamente a la esquina bueno aquí completé la vuelta voy a estar uniendo en la tercera cadenita con punto desliza bueno vamos a continuar con lo que es nuestra siguiente vuelta para eso subo con tres cadenitas lazada sobre el punto punto alto sobre el siguiente punto alto tengo 3 cuatro puntos altos y en el último voy a hacer dos puntos altos en el mismo punto este es un aumento que estaremos realizando en estos motivos bueno aquí tengo entonces seis puntos altos una dos cadenitas lazada paso y hacemos un punto alto 2 2 2 4 y en el último 5 y aquí mismo un segundo punto alto y tenemos 6 así una dos cadenitas y repetimos esto en estos cinco motivos bueno aquí completé los cinco motivos ahora una dos cadenitas lazada aquí en el primer punto de estos tres puntos voy a hacer un punto alto una dos cadenitas lazada en el siguiente punto voy a estar realizando tres puntos altos en el mismo espacio una dos cadenas en el siguiente espacio tres puntos altos entonces vamos a continuar haciendo lo que son puntos altos tres puntos altos en cada uno de los espacios hasta llegar aquí uno antes aquí de terminar la vuelta bueno mire aquí llegué donde nos toca hacer un punto alto aquí sobre este punto una dos cadenitas y ahora lo único que vamos a estar haciendo es repetir en cada uno de estos espacios vamos a hacer cinco puntos altos y cuatro puntos altos perdón y en el último el aumento para tener seis puntos altos aquí cuando lleguemos va a ser igual vamos a hacer aquí los seis puntos altos dos cadenitas un punto alto sobre este punto luego dos cadenitas y vamos a hacer tres puntos altos en cada uno de los espacios igual al llegar aquí aquí hacemos los tres puntos altos dos cadenitas un punto alto en este punto y cerramos aquí tengo lo que es esta vuelta ya terminada así se ve aquí solamente voy a estar uniendo con punto deslizado en la tercera cadenita y tengo esta vuelta terminada subo con tres cadenitas lazada en el siguiente punto punto alto el siguiente punto alto y en el último el aumento que son dos puntos en el mismo punto solamente es una secuencia con aumentos entonces aquí tenemos cinco aquí seis y en esta vuelta siete una dos cadenitas lazada pasamos al siguiente y repetimos los puntos altos y en el último el aumento vamos a realizar estos tres motivos más bueno complete los cinco motivos ahora una dos cadenitas lazada y en este espacio no pasamos lo que es al siguiente y vamos a hacer tres puntos altos bueno entonces lo mismo que hicimos aquí vamos a hacer en el otro extremo y aquí así vamos a repetir esto que hicimos aquí saltamos este espacio y en el segundo igual aquí vamos a hacer aquí vamos a hacer aquí los tres puntos altos aquí dos cadenitas y empezamos aquí con los motivos así como hicimos aquí vamos a hacer en cada uno de en cada una de las esquinas bueno miren yo aquí incluso ya comencé a hacer estos cuatro motivos porque bueno aquí les voy a explicar cómo es solamente vamos a hacer en cada uno de los dos cadenitas solamente vamos a estar haciendo de diferencia un aumento entonces aquí es aquí guarda unimos con punto deslizado subimos con tres cadenitas hacemos los puntos altos y solamente al final el aumento aquí se lo puede mostrar tengo 1 2 3 4 5 6 y en el último vamos a estar haciendo lo que es un aumento punto entonces no nos quedan en total 8 puntos altos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 unas dos cadenitas lazada y vamos a repetir lo que hicimos aquí en la segunda vuelta que es en el primer punto aquí punto alto unas dos cadenitas en el siguiente tres puntos altos y en esta secuencia pueden ir viendo lo que es esta segunda vuelta vamos a repetir lo mismo así como hicimos aquí vamos a repetir lo mismo aquí al inicio un punto alto separado de dos cadenitas igual vamos a hacer aquí 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 llegando al final y aquí en los espacios solamente lo vamos a repetir lo mismo tres puntos altos separados de dos cadenitas bueno ya empecé la siguiente vuelta aquí están ya hice estos cuatro motivos vamos a realizar lo que es el quinto motivo para mostrarles entonces empezamos en el primer punto punto alto y vamos a continuar así tengo 2 2 3 4 5 6 7 puntos altos ahora en el último vamos a hacer un aumento que serían 8 y 9 puntos altos en total en cada uno de los motivos listo 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 una dos cadenitas de separación lazada y aquí volvemos a esta misma secuencia que es en este espacio no trabajamos sino que en el siguiente y vamos a realizar tres puntos altos 3 3 1 2 cadenitas lazada en el siguiente espacio repetimos los tres puntos altos entonces si vamos a completar lo que es toda esta vuelta aquí en los motivos vamos a tener un total de nueve puntos altos y tres puntos altos separados dos cadenitas en cada uno de los espacios bueno yo continué ya lo que es la siguiente vuelta como saben lo estoy haciendo con el resto de lanas que me han sobrado proyectos entonces aquí solamente hice un cambio de color pero no es necesario que ustedes lo hagan bueno quiero mostrarles lo que hice en esta vuelta entonces en esta vuelta nos tiene que quedar un total de 10 puntos altos aquí en cada uno de estos motivos tengo 2 2 4 5 6 7 8 9 y 10 porque en el último hacemos el aumento 1 2 cadenitas porque en el último hacemos el aumento 1 2 cadenitas que es lo que hice en estos motivos y aquí solamente vamos a hacer lo que hicimos según esta vuelta anterior que es en este primer punto hacer un punto alto una dos cadenitas y continuó la secuencia haciendo lo que son tres puntos altos separados de dos cadenitas y siempre cuando terminamos un motivo o cuando lo empezamos vamos a hacer este punto como hemos hecho en las vueltas anteriores bueno entonces terminemos la vuelta bueno completé toda la vuelta así ahora en esta siguiente vuelta bueno yo voy a estar uniendo con punto deslizado en la tercera cadenita ahora me paso con punto deslizado al segundo punto donde está el motivo en el segundo punto bueno ahora voy a subir con tres cadenitas así tomo lazada y en el siguiente punto voy a realizar un aumento así 1 2 cadenitas lazada saltamos un punto en el siguiente realizamos un punto alto y en el siguiente un aumento 1 2 cadenitas lazada 1 2 cadenitas lazada en el siguiente punto no trabajamos sino en el siguiente hacemos un punto alto en el que sigue un aumento 1 2 cadenitas lazadas pasamos al espacio y hacemos los tres puntos altos una dos cadenitas aquí en el primer punto no trabajamos pasamos al siguiente y repetimos un punto alto y en el siguiente un aumento una, dos cadenitas saltamos un punto en el siguiente punto alto en el siguiente un aumento dos cadenas saltamos un punto en el siguiente punto alto y un aumento una, dos cadenitas pasamos al espacio así vamos a realizar los motivos sobre perdón vamos a realizar los puntos altos sobre los motivos aquí ya realicé dos vamos a terminar de realizar estos tres motivos más bueno como les dije aquí yo terminé lo que son solamente los cinco motivos miren ahora lo que vamos a estar haciendo ya aquí en el último motivo ya lo terminé hice las dos cadenitas y ahora lo que vamos a estar haciendo solamente son tres puntos altos en los espacios en el primer espacio estoy haciendo los tres puntos altos una, dos cadenitas lazadas en el siguiente espacio igual tres puntos altos una, dos y en el siguiente espacio tres puntos altos esto vamos a estar haciendo todo alrededor de nuestra de nuestro mantel y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos acá en los otros motivos entonces vamos a continuar así solamente haciendo tres puntos altos separados de dos cadenitas bueno miren aquí está está la vuelta terminada aquí ya solamente falta unir con punto deslizado en la tercera cadenita y está la vuelta terminada ahora con punto deslizado me voy a pasar al espacio ahí está ahora subo con tres cadenitas y voy a realizar en este en este espacio tres puntos altos una, dos cadenitas lazadas y paso al siguiente espacio y vamos a realizar tres puntos altos ahí está una, dos cadenitas lazadas pasamos al siguiente espacio y repetimos tres puntos altos bueno esta es la secuencia que vamos a estar haciendo tres puntos altos separados de dos cadenitas en cada uno de los espacios de la vuelta anterior bueno aquí está quiero decirles que hice una vuelta más nos quedamos aquí hice una vuelta más con la misma secuencia tres puntos altos dos cadenas de separación tres puntos altos en cada uno de los espacios miren así va lo que es nuestro tapete bueno aquí tengo ya las dos cadenitas voy a unir en la tercera cadenita con punto deslizado para cerrar esta vuelta ahora con punto deslizado me voy a pasar a este espacio ahora aquí voy a estar haciendo un medio punto así ahora voy a estar haciendo seis cadenitas una dos tres cuatro cinco y seis con medio punto voy a estar uniendo en el siguiente espacio ahora aquí voy a hacer una dos tres cuatro cinco cadenitas en el siguiente espacio unimos una dos tres cuatro cinco seis en el siguiente espacio unimos una dos tres cuatro cinco en el siguiente espacio unimos así vamos a realizar toda la vuelta de nuestro tapete haciendo seis cadenitas unimos luego hacemos cinco cadenitas unimos seis y luego cinco así va en esta secuencia vamos a realizar todo alrededor de nuestro tapete haciendo esta secuencia seis puntos seis cadenas perdón luego cinco luego seis cinco y seis entonces completemos la vuelta bueno ya complete lo que es toda la vuelta así se ve ahora vamos a hacer lo que es la siguiente vuelta voy a estar cortando este resto de hilo porque voy a poner otro color bueno para nuestra siguiente vuelta voy a comenzar aquí en las últimas cadenitas que hice voy a estar uniendo con punto bajo hago un segundo así una vez que tenemos realizado nuestro punto bajo voy a estar aquí haciendo puntos altos entonces puede ser uno dos tres cuatro cinco seis y siete puntos altos ahí está así si ustedes consideran que son muy pocos siete puntos altos pueden hacer ocho aquí está entonces yo voy a hacer un punto alto más porque veo un poquito de espacio como les digo depende muchas veces del hilo que estemos utilizando bueno ahora aquí en estas siguientes cadenitas vamos a estar uniendo con punto bajo lazada y ahora en las cadenitas que siguen vamos a hacer lo mismo ocho puntos altos tengo dos tres cuatro cinco seis siete y ocho en las siguientes cadenitas unimos con un medio punto y vamos a repetir los ocho puntos entonces esto es lo único que vamos a estar haciendo en esta vuelta ocho puntos altos unimos con punto bajo ocho puntos altos unimos con punto bajo ocho puntos altos así vamos a hacer todo alrededor de nuestro tapete entonces continuamos así bueno ya complete todo lo que es la vuelta haciendo los ocho puntos altos y como ven aquí queda exactamente bien para unir solamente con punto deslizado así listo ahora lo que vamos a estar haciendo en esta vuelta es voy a estar haciendo una cadenita lazada sobre este primer punto un punto alto en el siguiente un punto alto bueno entonces para nuestra siguiente vuelta lo que vamos a estar haciendo es aquí donde unimos con punto deslizado voy a hacer una cadenita tomo lazada en el primer punto no voy a trabajar sino en el segundo y voy a hacer un punto alto una cadenita una cadenita lazada en el siguiente punto punto alto cadenita en el siguiente punto punto alto cadenita punto alto cadena punto alto punto alto aquí nos queda todavía lo que es el último punto entonces hago una cadenita y ahora lo que vamos a estar haciendo es uniendo con punto deslizado el último punto no lo trabajamos sino que unimos con punto deslizado donde hicimos la unión es de la vuelta anterior así nos forman lo que es este abanico vamos a hacerlo una vez más una cadenita el primer punto no lo trabajamos hacemos un punto alto una cadenita punto alto cadena punto alto cadena punto alto cadena punto alto cadena y el último no lo trabajamos perdón aquí falta todavía uno una cadenita el último no lo trabajamos sino que unimos con punto deslizado en las uniones de la vuelta anterior así vamos a ir formando estos abanicos todo alrededor de nuestro tapete entonces esto es lo que que vamos a estar haciendo por toda la vuelta bueno complete toda la vuelta y ahora voy a estar haciendo otro cambio de color para eso cortamos nuestro hilo y perdemos bueno voy a hacer el cambio de color estaré poniendo un color rosa y voy a estar uniendo aquí donde hice la unión aquí hago mi punto bajo ahora voy a estar realizando una cadenita en este espacio punto deslizado una cadenita en el siguiente espacio punto deslizado cadena punto deslizado cadena punto deslizado cadena punto deslizado cadena en estos aquí donde está que unimos igual punto deslizado cadena punto deslizado cadena punto deslizado esto es lo que vamos a estar haciendo toda la vuelta esto ya solamente es para darle un pequeño toque de diferente color y pues queda bonito no vamos a estar realizando nada más solamente la cadenita punto deslizado en cada uno de los espacios entonces vamos a completar la vuelta esta vuelta es bueno hacerla que no quede tan ajustada sino que quede un poquito para que en nuestro tejido no se nos vaya a encoger pueden usar una aguja un poquito más grande para que quede bien bueno entonces vamos a terminar toda la vuelta miren así va quedando ya la terminación bueno y aquí está ya nuestro trabajo finalizado espero se animen a realizarlo muchísimas gracias